En un mes el estado de Puebla pasó del octavo al sexto lugar a nivel nacional con el mayor número. De feminicidios al registrar 30 casos de mujeres asesinadas, refiere el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, S.E.S.N.S.P. En su corte hasta noviembre de 2018, en octubre la entidad estuvo en octavo lugar en el país con más homicidios. Por motivos de género debido a que se tenía el registro de 26 casos, sin embargo, en un mes aumentó. A cuatro casos y actualmente en noviembre suman 30, lo anterior contrasta con el conteo independiente que realiza la Organización Civil Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, o de SIR, la cual ha documentado 71 casos en ese mismo periodo de este 2018. ¿Puede interesar? Ejecutan a estudiante de la BUAP en Veracruz. Le dejaron un mensaje durante este tiempo el asesinato que más conmocionó se dio en Tehuacán, cuando una mujer identificada como Artemia Cid fue apuñalada, en tres ocasiones, por su hijo. Donaciano N., el sábado 17 de noviembre. El cuerpo de la madre de familia quedó tendido sobre la calle 9, oriente número 909 de la colonia La Purísima en dicho municipio. Donaciano está detenido, pues fue hallado con el cuerpo de su madre y dos armas blancas. Van 760 feminicidios en México a nivel nacional, 760 de los asesinatos en contra. De las mujeres se investigan por feminicidio. El primer lugar lo ocupa el Estado de México, con 94 casos, después. Se encuentra Veracruz que reportó 85 muertes, y Nuevo León está en la tercera posición, con 74, te puede interesar, él. Es el presunto hombre que vale hoy asesinó a Fabio de Uffe en cuarto lugar está Chihuahua, con 48 defunciones. Mientras, la quinta posición la tiene en la Ciudad de México y Sinaloa con 38 casos cada uno. La sexta posición la tiene Puebla, con 30 feminicidios. Baja California Sur no tienen ningún registro y le siguen con menores casos las entidades de Querétaro, con uno. En Tlaxcala y Nayarit hubo tres por cada uno. Además, Durango y Aguascalientes cuentan con cuatro decesos cada uno, respectivamente.